Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Impresionante voz, ¿verdad? Les va a encantar a todas las personas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho de acercarme y a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso y paso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Huele a peligro Ese deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro El hombre que yo amo Tiene algo de mí La sonrisa ancha Tiene la mirada Tiene la palabra De mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabio e inteligente El hombre que yo amo No le temía nada Pero cuando ama Lo estremece todo Que raro incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabes que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabes que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabes que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío Lita Peso Ella es de Norte De Perú De Iquitos Una ciudad muy linda Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto escondidas No puedes seguir No puedes seguir Me dañas Me dañas Sin querer Mi vida Y hoy te marchas De mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre A mi lado Conmigo Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre A mi lado No te vayas Sin saber Cuánto te amo